Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión es la solución Gente y pues el análisis a Alan, es la carta que se vería de hoy gente Flashback, vamos a ver la carta, primero que nada Tiene muy buenas stats, la verdad tiene 4 skills, 3 de pie débil Aquí está la carta, hay 2 versiones, la premium Que es esta y la otra, gente La otra no la hagan gente, la de 88 no la hagan Aunque valga pocos, monedas, lo que sea Gente no hagan esas versiones, nunca valen 80 mil monedas Y en este caso mejor vayan por el de la champions gente Tiene un punto de media menos Y valen 60 mil monedas ahorita gente Mejor vayan a por ese y así lo prueban, no hay mucha diferencia No vayan por el gente Primero este Alan, va como medio centro, medio centro defensivo Lo ve muy bien porque tiene alto en defensa, medio en ataque Derecho, 4 skills que es un plus brutal Los medio centros Es una carta bastante completa, bastante aceleración Que es importante para los jugadores que juegan en defensa Incluso los delanteros Pero más sobre todo temas de defensa Porque solo hacen carreras cortas Así que muy buen tiro la verdad Pues para ser un medio centro No ocupas voleas ni penales Tiene buena fuerza que es importante O sea tiene fuerza 85 Me parece una buena fuerza Energía 99 Lo cual es muy importante porque no se te va a alcanzar nunca El peor tema de este Alan seguramente es el cabeceo Para ser un jugador chaparrito entre comillas Salta muy poco y cabecea muy poco En defensa todo es perfecto prácticamente gente Menos el cabeceo todo es una defensa brutal Regate bestial Y los que han probado a Alan en otras versiones saben que es brutalmente bueno este Alan gente 260.000 monedas vale Las opciones que les traigo Por liga sería este Tonali Que vale en torno a las 300.000 Como 40.000 monedas más Tiene 4 de pie débil pero 3 de skills Aquí ese es un punto que le puede marcar mucha diferencia a la gente Los que prefieren jugar con gente que tiene skills Váyanse por Alan Los que no Pues este Tonali puede ser buena opción Aún así yo seguiría atrás prefiriendo un poco a Alan Aunque este Tonali es bestia Los gente que hemos probado sabemos que es bestia Este es lo que tienes que es mucho Bueno más rápido que Alan Y tiene mejor tiro Muy buen pase también Pero Alan me parece que en temas defensivos es mejor A pesar de que no tiene tanta fuerza Este es lo que tienes también es que por alto o por arriba va a ir mejor Y este Tonali me parece que es un poco más tosco que Alan Los que hemos probado sabemos que es muy fuerte pero a la vez muy ágil Y este Tonali es muy fuerte y muy bueno Pero a veces en la cancha se hace notar que le falta un poco de agilidad Que si se nota en game este Tonali Pero igual parece muy buena opción Es una cartaza Que lo puedo usar Y está en selmo luego Que vale 40 de inmune Está en selmo Elevado en defensa Derecho 3 de skills 2 de pie débil Por eso siempre he hecho de las skills de pie débil Yo me iría directamente por Alan Aunque valga mucho más Este es simplemente para estar una opción barata Que puedan tener Es muy buena carta Pero Alan me parece que Por las skills puede darte un plus más Alan me parece que es más medio centro ofensivo que medio centro Pero es una buena carta Alan ese me parece bastante chetado Y pues por último Kovacic Gente es decir que Kovacic tiene 4 4 elevado elevado Gente váyanse por Kovacic No digo más Kovacic en cancha gente Tienen que probarlo Este año es una de las cartas que no pueden pasar el año sin probarla Es brutal y brutalmente barato Para todos los presupuestos Aunque ustedes vean en el stat que tal vez Pueda tener alguna que otra mejor stat Alan Créanme gente El Kovacic en cancha Se siente bestiote También gente vamos a ver lo que salió el día de hoy Salieron también algunos desafíos Salieron los dos de la serie Como ya saben Salió Joe Pedro este Me parece buena carta para entregar en SBC No, no es cierto Me parece buena carta Pero no creo muy usable la verdad A pesar de que tiene buenos números Para estas alturas del juego Ya las cartas super bestiales Baratísimas Como Neymar y tal Que pues Yo creo que tiene un salto de calidad más grande Que este Joe Pedro Luego Boga Este Boga si es full entregable en SBC No le veo mucha utilidad Este Boga la verdad yo lo entregaré en SBC Y pues ahí se puede hacer al Savitz y al Mathieu Vamos a la solución gente Bueno gente Aquí estamos ya con la solución al SBC de este de Alan Como ya había mencionado Vale en torno Si no me equivoco A las 260.000 monedas Déjenme un segundo para reiterar Si, 260.000 monedas Vale en torno a las 265.000 Vamos con la primera plantilla Esta primera plantilla Vale 56.000 monedas en Xbox Y 49.000 en Play Es muy barata en Play esta plantilla Esta sería la plantilla gente Y para ver los precios de cada jugador Empezaremos con Leno Leno 5.600 en Xbox Y 5.600 en Play Siguratzon 2.500 en Xbox 2.300 en Play Matip 2.300 en Xbox 2.000 en Play Este Socrates 9.400 en Xbox 6.800 en Play Milich 3.200 en Xbox 3.300 en Play Wijnaldum 4.500 en Xbox 5.400 en Play Este Los Elzo 3.100 en Xbox 2.800 en Play Ndidi 3.500 en Xbox 3.900 en Play Mares 5.900 en ambas consolas Bardi 8.600 en Xbox 9.800 en Play Y Felipe Anderson 7.300 en Xbox Y 6.500 en Play Con eso completaremos la primera plantilla En ninguna de las 3 se ocupa cambios de posición y lealtad Vamos a la segunda plantilla gente Esta segunda plantilla vale 88.000 monedas en Xbox Y 89.000 en Play Con Sigli en portería Vale 900 monedas en Xbox 1.000 en Play Onana 6.200 en Xbox 6.500 en Play Romagnoli 3.800 en Xbox 4.000 en Play The Light 10.750 en Xbox 12.500 en Play Guerreiro 15.000 en Xbox Y 15.750 en Play Matuidi 10.500 en ambas consolas Bernardeschi 4.800 en Xbox 4.000 en Play Sammy Khedira 3.900 en Xbox 3.000 en Play Biglia 2.000 en Xbox 1.700 en Play Paulinho 3.000 en Tots 4.000 en Tots 5.000 en Xbox 4.000 en Xbox 22.000 en Xbox 23.000 en Play Rubén Díaz 37.250 en Xbox 39.750 en Play Guerreiro 15.000 en Xbox 15.750 en Play Vidal 4.500 en Xbox 5.200 en Play Javi Martínez 5.000 en Xbox 5.000 en Xbox 5.000 en Xbox 5.300 en Play Perisic 6.500 en ambas consolas Muniain 1.400 en Xbox 1.100 en Play Borja 3.000 en Xbox 6.000 en Xbox 2.500 en Xbox 5.000 en Xbox 5.000 en Xbox Y con esto Completamos el CBC Así que déjenme su like Comenten y suscríbanse Para que si hayan más videos No olviden me de suscribirse En Twitter Que está en la descripción Y bueno Buscarme en Twitch Que también está en la descripción Donde hago directos Y hasta el próximo video